Un saludo a todos, gracias al Ministerio TIC, a la Ministra Karen y su equipo que hoy permite que le contemos a los ciudadanos que está esta carpeta Ciudadana Digital y en esta carpeta están los trámites también de educación. Iniciamos con legalizaciones de títulos de educación superior para los ciudadanos que necesitan este trámite en el exterior. Este proceso lo pueden hacer allí y que quedará sumado a toda la carpeta de cada uno de los ciudadanos. Continuaremos con el trámite de convalidaciones tanto de títulos de educación superior como de títulos de educación preescolar básica y media. Esta carpeta Ciudadana Digital es una forma fácil, transparente, que le permite a todos los ciudadanos estar conectados con el Estado y hacerlo más ágil, más rápido y tener toda la información allí.